Busco en lo de la ventana, arriba de un busque como el año 2006 Me muevo y veo tan lejitos, hay pa' maravillas y allí donde los tardes son Yo busco mucho más que esto, alto, medio, largo y más tangible no lo es Busco mucho más que esto, verte despertar porque está pegando el sol El alzón, todo es una rueda interna, una rueda que te sostiene De aquí, hice la mejor marcha, un sentido por medio Busco bailar del olvido, se brilla con el alzón, del alto, medio, medio Busco conversar contigo, llena agua de la ventana, encuentro un buen amigo Un poco más que algo mantuvo, pero en mí a veces una ventana, me encontré Tal vez no es una rueda interminable, una rueda que nos quede aquí Busco por medio A continuación La rueda interna ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!